Hola, hola, hola. Seguimos con el ejercicio 5 del tema de los cicloalcanos y en este caso toca nombrar unos cicloalcanos, unos compuestos cíclicos según el sistema de nomenclatura IUPAC. Vamos con el primer cicloalcano, el apartado A. En el apartado A tenemos un yodo ciclopropano. No es necesario localizarlo ya que va a ir en la posición 1 del ciclo. Es un ciclo de 3 miembros, 3 carbonos, por tanto ciclopropano. Yodo lo podemos escribir con I latina o Y a nuestro gusto. En el B tenemos un ciclopentano que tiene en una posición un metilo y en otra un isopropilo. Este grupo se llama el metiletilo o isopropilo. Parece que esto es una línea a trazos, por lo tanto va hacia el fondo de la pantalla. Y el isopropilo va antes alfabéticamente, empieza por I, el metilo empieza por M, por lo tanto empezamos numerando por el isopropilo. En la posición 1 tenemos un grupo isopropil. En la posición 3 tenemos un metilo. Y la cadena principal es un ciclopentano. Delante necesitamos una partícula que indica la posición relativa de ambos grupos, uno hacia arriba, otro hacia abajo, y esa es trans. Se escribe con minúscula y lo separamos por un guión del nombre. En el apartado C tenemos un ciclobutano que tiene dos cloros, parece que van hacia nosotros, con cuña. Por lo tanto es cis-1,2, 1,2, dicloro, ciclobutano. Es necesario localizar ambos cloros y poner la partícula de cantidad, di, delante de la palabra cloro. Cis indica que ambos grupos van al mismo lado. En la molécula D elegimos el ciclo de mayor tamaño, el de 10, y lo numeramos de manera que los sustituyentes tomen los localizadores menores. El ciclo exilo va alfabéticamente antes que metilo. Por tanto numeramos así, 1,2,3,4,5. En 1 tengo un ciclo exilo y en 5 un metilo. 1 ciclo exil, 5 metil, 1 ciclo decano, un ciclo de 10 miembros. Y los dos grupos van hacia adelante, hacia el mismo lado, por tanto partícula cis, indicando esa posición relativa de ambos grupos. En el apartado C tenemos un ciclo exano dibujado en forma de silla, con un bromo hacia arriba y el otro hacia abajo. Y por tanto están situados en posición trans. Numeramos a partir de 1, del que más nos guste, aquí daría igual, y están en posición 1-3, trans 1-3, dibromo, ciclohexano. Y en el caso del apartado F, los bromos van los dos orientados hacia arriba. Por tanto estamos ante un isómero cis de ese ciclohexano. Y los bromos van en posición 1-2, cis 1-2, dibromo, ciclohexano. Para saber fácilmente si los sustituyentes están colocados cis o trans en un ciclohexano, en una forma de silla, a mí me gusta partir del carbono de la silla y moverme hacia el sustituyente. Hacer lo mismo con el segundo sustituyente. Si veo que las flechas apuntan hacia lados opuestos, como en este caso, estamos ante el isómero trans. Pero si hacemos lo mismo y las flechas apuntan hacia el mismo lado, como ocurre en este caso, van hacia arriba las dos, pues estamos ante un isómero cis. Esa es la forma de determinar si un isómero es cis o trans. Pero no hay ninguna regla de cis con ambos bromos en ecuatorial o ambos en axial, o trans uno ecuatorial otro axial. Todo eso falla dependiendo de dónde estén los bromos situados. Puede cumplirse alguna vez, pero otras veces no se cumple. Y por tanto, la forma más sencilla es esta que comento. Es una solución fácil de ver y permite determinar, independientemente de cómo estén situados los bromos o en qué posiciones estén, si la molécula es un isómero cis o un isómero trans. Bueno, pues eso es todo sobre esta nomenclatura de cicloalcanos. Y continuamos con un problema más, con el problema 6. Gracias.